Empresarios, hoteleros y el Ayuntamiento de Samaná se preparan para recibir a los vacacionistas en el feriado de Semana Santa. Afirman mantienen la zona embellecida y el protocolo exigido por las autoridades para evitar los contagios de COVID-19. Federico Rután nos amplía. El alcalde del municipio, cabecera de Santa Bárbara de Samaná, Nelson Núñez, le recomendó a los visitantes que deben recordar que estamos en pandemia y que debemos mantener el protocolo exigido por salud pública. El Poder Ejecutivo, a través de la Comisión de Salud y el Ministerio de Salud, es porque al final del día nosotros no queremos realmente que cuando pase la Semana Santa, que el país pueda ser afectado con un rebrote del COVID-19. De modo tal que nosotros realmente estamos preparados, estamos limpiando y estamos organizando todo para lo que es la llegada de la Semana Santa. De su lado, el sugerente Samuel Vázquez del Hotel Anza Marina de las Galeras dijo que se encuentran preparados para recibir los vacacionistas, tanto como local como extranjeros, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y el uso del protocolo de salud. Estamos preparándonos a nivel general con todos los protocolos de seguridad, también preparándonos para la cantidad de visitantes que vamos a recibir en nuestra propiedad. Y nos estamos asegurando que cada cliente que venga aquí a nuestro Gran Paradise Samana se sienta seguro, le vamos a dar seguimiento a los protocolos de lugar. Asimismo, nuevamente, el Ejecutivo Municipal agregó que tanto la Alcaldía como los organismos de emergencia están listos para prevenir los accidentes. Precisamente evitar que no se haya ningún tipo de pérdida de vida. En todas las playas habrá medidas de seguridad y habrá desplazamiento. En un servicio especial para Semana Santa 2021, Fede Gordán, CDN. 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 Gracias.